Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante al Senado de la República por Nuevo León, señaló durante su visita al Estado de Jalisco que el país está sumido en una crisis de violencia y se está registrando el sexenio más violento en la historia contemporánea del país. El país está sumido en una crisis de violencia como no se veía quizás desde la Revolución Mexicana, hermano. Hemos tenido el sexenio más violento en la historia contemporánea de México. Tan solo en el mes de abril superamos tres veces nuestro propio récord como el día más violento en la historia del país. Mencionó que el principal reclamo de la ciudadanía es de hambre de justicia y que el gobierno federal no se ha dedicado a realizarla, por lo que hizo un llamado para que la gente salga a votar el próximo 2 de junio. La gente debe decidir este 2 de junio entre ciudadanos que los van a representar de manera libre, de manera profesional, de manera entregada. Colosio Riojas acompañó al aspirante a la gubernatura del Estado de Jalisco de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, en el foro diálogos con jefas de familia y cuidadoras durante los festejos del Día de la Madre. Con imágenes de Braulio Ruiz, Alan Castellanos, Quiero TV.